Era hace una tarde de primavera y salí a jugar Pokémon GO por las calles de mi ciudad. Era difícil encontrarlos, pero logré encontrar a Bulbasaur, Charmander y a Charizard. Aunque algunos guí otros, se me escapaba, pero todo oscureció de repente, cuando... Tras llegar a mi casa, al bordo del santo, le dije a mi mamá... Hola mamá. ¿Qué? Me robaron así. ¿Cómo te robaron? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, ya está. Está todo bien. ¿Pasó algo? No, no. Está... Estaba jugando un poco mongob y me robaron mi celular. Y bueno, ya da la vuelta a contar cómo sigue. Tres días después... Hola. Sí, sí, hay otro allá. A ver, no lo vamos. No, no me voy a ir porque lo alguien es tan importante... Lo voy primero. Noye, no, le voy a ir. Gracias.